Al conmemorarse el Día Nacional del Periodista en República Dominicana, se resalta la relevancia y los retos inherentes a esta noble profesión en un contexto saturado de información y desinformación, en honor a la publicación del primer periódico, El Telégrafo Constitucional, el cual salió a la luz pública el 5 de abril del año 1821. Con la irrupción de las redes sociales y el avance de la inteligencia artificial, el panorama mediático ha sufrido transformaciones radicales. Por tal razón, en este Día Nacional del Periodista surge la pregunta ¿Cómo se percibe y celebra esta profesión en un entorno donde cualquiera puede autoproclamarse comunicador y la veracidad se difumina entre noticias falsas y verídicas? Ha degradado en gran magnitud lo que es esta carrera. Entendemos que sí deben existir las oportunidades, la libertad de libre expresión, el respeto a la ley 6.132 de difusión y expresión de pensamiento, pero se ha venido degradado de una manera que tenemos que detenerla porque el ser comunicador es una responsabilidad que se carga de ser la voz de los que no tienen voces. Esa responsabilidad no puede dejar de pasar por lo que es la chismología, lo que es la degradación total de una de las carreras más bonitas, ha venido a ser una de las carreras más maltratadas y somos por los propios comunicadores que no la defendemos. Justamente esos desafíos hacen mucho más relevante el ejercicio del periodismo y cada vez para una sociedad democrática el ejercicio y la búsqueda de la verdad que es lo esencial del periodismo, procurar siempre acercarse lo más posible a la verdad nos hace mucho más relevante en la vida social y democrática. E incluso para aquellas sociedades que no son democráticas porque el que no tiene una sociedad democrática anda buscando cómo serla porque la esencia del ser humano es vivir en libertad. Entonces yo creo que en ese desafío, en esa búsqueda permanente, en esa condición social y humana, yo creo que el periodismo juega un rol cada vez más importante. Por otro lado, Percio Maldonado, director del Nuevo Diario, dijo durante este día que a pesar de los avances y la inteligencia artificial que ha arropado al mundo, esta tecnología nunca va a sustituir al periodista. Yo creo que la inteligencia nunca va a sustituir al periodista. Hay una condición humana que es la que aporta la inteligencia, incluso para la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el producto de la inteligencia humana. Entonces yo pienso que tenemos que darnos cuenta que lo que puede hacer un buen periodista con la inteligencia artificial es ayudar a su trabajo, no a perderlo. Por tanto, yo creo que no puede resistirse a la tecnología, no puede resistirse a la tecnología, a la inteligencia artificial. Lo que tenemos es que prepararnos para hacer buen uso de ella. Es algo en desarrollo, es algo que todavía no sabemos ni siquiera cuáles pueden ser las dimensiones de las afectaciones que va a tener, pero yo creo que tenemos que convertir a que esas afectaciones sean impositivas, sean útiles para hacer. Así mismo, se enfatizó que la tecnología, aunque positiva en términos de comunicación, plantea desafíos significativos debido a la propagación de información falsa, razón por la que requiere mayor transparencia de las instituciones como de los individuos, ya que la distinción entre vida pública y privada se ha difuminado gracias a la tecnología. Sin embargo, es importante tener en cuenta que a lo largo de 203 años desde la aparición del primer periódico, los medios de comunicación han experimentado diferentes etapas de prosperidad y crisis en paralelo al desarrollo de la nación. Durante la dominación haitiana, entre 1822 y 1844, se vivió una de las peores crisis que resultó en la ausencia de periódicos tras la independencia nacional. En tiempos más recientes, bajo el gobierno de Rafael Trujillo Molina, desde 1930, todos los periódicos fueron cerrados y se fundó el Caribe. Durante los llamados 12 años del gobierno de Joaquín Balaguer, entre 1966 y 1978, varios periodistas perdieron la vida. Actualmente, el periodismo avanza gracias a la influencia de las nuevas tecnologías de comunicación como la era digital y la más reciente inteligencia artificial, que amplían su alcance y ofrecen nuevas formas de ejercicio, aunque su esencia como servicio público a la sociedad permanece inalterada. Para Noticias de The Último Minuto, Juana Colugna. Para ampliar estas y otras informaciones, los invito a acceder a través de nuestra página web de ultimominuto.net.